A continuación damos lectura a una nota del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba. El viernes 21 de octubre de 2022, una aeronave del tipo AN-2, identificada con el vuelo CNI-400, matrícula CU-A1885, perteneciente a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, conocidos por sus siglas ENSA, despegó de la unidad económica de base de ENSA en Santi Espíritus a las 07 horas, con destino a la pista El Cedro, para realizar labores de fumigación agrícola. Después de terminar su segundo vuelo de aplicación, la aeronave, piloteada por el capitán a bordo Rubén Martínez Machado, no regresó a la pista. Martínez Machado, natural de Santa Clara, disponía de la licencia 3060, válida hasta el 30 de octubre de 2022. Medios de prensa dan cuenta de que la aeronave arribó al territorio estadounidense en horas de la mañana de ayer. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de la aviación civil cubana no han recibido notificación oficial de las agencias de los Estados Unidos de Norteamérica. Los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos. Este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas en correspondencia con los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido también como el Convenio de Chicago. Las autoridades de la aeronáutica civil cubana continúan investigando los detalles del hecho a partir de la información disponible. La nota está fechada este 22 de octubre de 2022. La nota está fechada este 22.